os voy a explicar cómo hacer la mezcla de un tono verde azulado muy clarito que es el número 35 el tono número 35 para ello vamos a coger una parte de amarillo por dos partes de azul porque hemos dicho que el tono virará hacia azul y como es el tono más claro de nuestra paleta de esta gama de colores vamos a poner tres gotas de blanco tres porciones de blanco yo estoy haciendo muy poca cantidad de mezcla porque únicamente es para enseñaros cómo mezclar cómo hacer este color pero vosotros si tenéis mucha zona que rellenar en vuestros lienzos con esta mezcla haréis más cantidad de mezcla cuando tengamos las partes puestas en la paleta mojaremos el pincel un poco en agua pero sin que llegue a chorrear y procederemos a mezclar los tonos que hemos puesto en la paleta vamos a hacerlo girando en redondo el pincel para conseguir que se emulsionen todos los colores y que salga una mezcla homogénea sin betas de otro color tendremos que insistir todo lo que haga falta hasta conseguir que se mezclen bien los colores el resultado debería de ser un verde clarito con más presencia de azul que de amarillo este es el tono 35 si por alguna de aquellas tenemos tonos contiguos similares en nuestro cuadro sí que es muy importante que el tono se diferencie de los otros tonos por lo que si creemos que se parece demasiado añadiremos más cantidad de blanco para conseguir que la diferencia sea notoria también es importante que el color os guste porque es vuestro cuadro así que si por alguna de aquellas lo queréis que viene más hacia amarillo o que sea todavía más clarito seguiréis añadiendo el color que deseáis que deseéis cuando lo tengamos quitaremos el exceso de pintura del pincel lo podéis hacer en el borde de vuestra paleta por las dos caras del pincel para que así no dejemos pegotes cuando vayamos a cubrir las zonas que tenga este tono el número 35 y cuando lo tengamos solo nos quedará coger el pincel más adecuado la zona que tenemos que cubrir y cubrirlo de este tono que es un verde menta clarito muy bonito